El presidente del Comité Olímpico de Turquía y miembro del Comité Olímpico Internacional, Ugur Erdener, evitó hablar de Madrid y Tokio, oponentes de Estambul, para consagrarse como sede de los Juegos Olímpicos de 2020. Con mis colegas nunca vamos a decir algo sobre nuestros oponentes, porque esta es una competencia justa, dijo Erdener en una rueda de prensa en Buenos Aires, donde el próximo sábado se definirá la sede de los Juegos 2020. Respetamos a Madrid y a Tokio y a sus ideas, pero Estambul tiene una gran historia y es a la vez una ciudad muy moderna, destacó. El presidente del Comité Olímpico turco remarcó además que de ser elegida Estambul, por primera vez los Juegos podrían ser organizados por dos continentes al mismo tiempo, ya que se desarrollarían actividades tanto en Asia como en Europa. Respecto a la infraestructura de Estambul, dijo que a pesar de que la mayoría de las obras siguen en construcción, algunas importantes ya están terminadas. El presidente del Comité Olímpico turco estuvo acompañado por la arquera deportista paraolímpica Yiseng Yurismen y por Zagla Burjukaskay, la mejor tenista turca de la actualidad. Estambul sostiene que su propuesta permite a los deportistas disfrutar al máximo de los Juegos, ya que podrán, entre otras cosas, contar con asientos especiales en la ceremonia de apertura para que puedan disfrutar del espectáculo.